Voluntad política, unión y gestión son la base para que la ciudad logre el progreso y desarrollo que todos esperamos, afirmó la concejal de Cartago, Heridis Polo Manosal, al hacer un balance del segundo periodo ordinario de sesiones que acaba de concluir y en el cual se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023. Yo soy una de las convencidas que para lograr todos los objetivos y para lograr progreso en la ciudad de Cartago tenemos que primero unirnos, que haya esa voluntad política y por supuesto gestionar. Y también lo he dicho mucho, uno de los proyectos que más me gusta tiene que ver con ese terminal de transporte que aunque el alcalde Víctor Álvarez no lo manejó como un caballito de batalla ahí en su campaña, hoy ya siendo alcalde le vamos a apostar lógicamente al terminal de transporte que tanto lo necesita la ciudad de Cartago por respeto precisamente a todos nosotros, a los viajeros y a los transportadores. La concejal, quien representa al Partido Centro Democrático, destacó también otros proyectos del Plan de Desarrollo como la ampliación de la Avenida del Río. Decía cuánto de nosotros nos queremos saber qué hay detrás, pasar por esa clínica de Confandi, qué hay detrás de todos esos maizales, salir a otros barrios, desembotellar esa avenida, esos son proyectos que lógicamente le traen progreso a nuestra ciudad. Pensar también en el tema de la política pública de la mujer, pensar también en el tema de la comunidad LGTBI, sacar adelante toda esa población que también lógicamente merece nuestro respeto. Yo estoy de verdad contenta, feliz porque todo se haya dado, ya terminamos este ciclo de sesiones, ahora hasta el próximo mes de agosto, si Dios lo permite. Habló también sobre el estado de la iniciativa que ella lidera para recuperar y garantizar el mantenimiento del Ecoparque de la Salud. El tema de papeles nacionales y el acercamiento que hemos tenido con las directivas precisamente de esta multinacional va encaminada a un mejoramiento y un apoyo que nos van a brindar para sacar adelante precisamente este tema del Parque de la Salud, este ecosistema que orgullosamente tenemos y que no lo dejamos o no podemos dejarlo morir o secar por todas esas especies que tenemos y lo principal por ese pulmón que cualquier ciudad o municipio querría tener. Nosotros lo tenemos, vamos a trabajar, William, se metió este tema de la pandemia, se metió este tema del COVID que paró algunos proyectos, pero seguimos encaminados a trabajar para sacar adelante este proyecto al cual papeles nacionales le puso la firma y dijo vamos a ayudarlos y no solo ellos, esto es de todos nosotros, uno como concejal y también la administración municipal ellos vienen gestionando, pero ojo, esto es de todos. Y recuerden la palabra que siempre he dicho, hay que tener una voluntad política, no es solamente Heridis la que está gestionando, la subsecretaría del medio ambiente, nuestro alcalde local Víctor Álvarez y algunos concejales que también se le están midiendo al tema del parque de la salud.